Y recién lo decíamos con Martín, de que cuando estábamos terminando estas cinco cuadras de pavimento, el personal de la cuadrilla, porque son todos chicos trabajadores de día sábado, le decía, bueno, ahora nos quedamos sin trabajo, no chicos, les digo, porque en los próximos días estamos empezando una nueva obra, que es la obra del Corrón Cuneta sobre Ruta 6. Y también estamos trabajando para que el sector sur de la localidad pueda contar con una extensión de la red de cloacas, lo cual también sabemos que este tipo de obra, como la cloaca, genera mucho trabajo y muchas compras locales. Así que bueno, contentos, contentos porque en medio de una de las crisis, o la crisis más importante de la historia de nuestro país, podemos seguir de pie, trabajando con la gente y generando empleo y progreso para la localidad. Esta obra del Corrón Cuneta no es solamente para el día sábado, sino que es para la región, porque es el paso de la ruta en la localidad. Viene a sanear el escurrimiento de los aguas, que causa muchos inconvenientes en los días de lluvia, porque no haber cordón, el agua no tiene un direccionamiento. Viene a sanear eso y viene a embellecer todo ese espacio. Como decíamos recién, estamos trabajando en el circuito de la ciclovía, y con el pavimento lo viene a complementar. Y nosotros vamos a sumar desde el municipio toda la iluminación con tecnología LED en el sector y también la forestación.